Rómulus isquipien gentem et mavortia con desmoenia, romanoscue suo denomine dique, is ego negmeta rerum de tempora pono, imperium sine fine debi. Buenos días queridos amigos y ciberaudientes, amigos de las redes sociales que nos escuchan. Bien, Rómulo acogerá a la gente a su pueblo y fundará y erigirá belicosas murallas. Dará de su nombre al pueblo romano, así los llamará. Yo a ellos no les pongo ni temporalidad ni tiempo, un imperio sin fin les daré. A continuación comenzaremos la tercera mesa, Humanismo, Docencia, Ética y Arte. Comenzaremos con el tema de los patronímicos y toponímicos en el uso del inglés, a cargo del maestro Gabriel Castillo Espinosa, profesor de inglés de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Academia de Lenguas Clásicas Trae del Noso de la Veracruz. Les pido, le brindemos un aplauso. Hay lengua de Kut, Meidos, Kukan, Dubera. Patrogrímicos y toponímicos en el uso de la lengua inglesa. Aprender una lengua es cosa interesante, ya que nos pide entrar a conocer su historia, sus costumbres, tradiciones, gastronomía y todo lo que conlleva la vida y la cultura. Una forma atractiva de conocer una parte del idioma es entrar al estudio de los lugares de origen de un área geográfica y, por supuesto, de su gente. Todo nombre tiene un significado y a la vez una historia que nos ayuda a entender a cada uno de ellos. El origen del nombre de una persona nos revela mucho de quién es y de dónde viene, sus orígenes, porque nadie es hijo de nadie y por qué se llama como se llama. De alguna forma, el nombre de una persona, lugar, comunidad, calle, edificio o escuela nos puede revelar qué tan importante fue en otros tiempos. El nombre de un lugar es como un sobreviviente del pasado que resiste a los cambios de la lengua en el tiempo. Nos puede hacer recordar historias tristes, de esperanza o de sucesos históricos. El toponímico es el estudio del nombre de los lugares de origen. Del griego topostopu ho, lugar, y onoma, onoma tosto. Y la terminación ikos, que se refiere a, o lugar a, referente al lugar o al nombre del lugar. El toponímico es el nombre propio de la familia. Del griego pater, patrosko, y onoma, onoma tosto, y la terminación ikos, palabra que hace referencia al nombre del padre. Y cito. En la Grecia clásica, el individuo se denominaba con su propio nombre, al que solía añadirse el de su ciudad de procedencia o el de su padre. Pero solo afectos identificadores y para evitar la hominimia. Es decir, ese añadido no era propiamente un nombre, y mucho menos un nombre de familia, sino una especie de descripción adicional del individuo. Fin de la cita. En la literatura griega, que encontramos en nuestros días, no hay referencia, o indicios, o algo parecido a un nombre de familia o de genes. Todos los nombres históricos que conocemos son individuales. Conocemos a Sócrates, Aristóteles, Platón, Arquímedes, Diógenes, Pericles, Tocídides, etc. A lo sumo contienen una referencia de su lugar, de nacimiento, o al nombre de su padre. Cuando en el vocablo que servía de referencia adicional, se hacía mención al padre del individuo. La forma utilizada habitualmente era poner su nombre en genitivo. Aquiles Pelida, que era hijo de Peleo. Agamemnon Átrida, hijo de Atreo. Pero en ningún caso constituían una forma de nombre de familia o de apellido, pues cambiaba en cada generación. Así, si Aquiles tuviera un hijo, sería conocido como Ulises Aquileo, o el hijo de Ulises. En cuanto a la referencia del lugar, a su polis, sin duda la más utilizada, han pasado a la historia multitud de nombres en los que se incluía dicha referencia. Por ejemplo, Solón de Atenas, Quilón de Esparta, Tales de Mileto, Herodot de Arnicanazo, Arquímedes de Siracusa, etc. Este vocablo adicional se utilizó para distinguir a personas con el mismo nombre propio, con lo que no transmitían a sus descendientes, sino que desaparecía con la persona sin denominada, y era un rasgo distintivo. Ningún pueblo anterior utilizó un mote de familia como parte de la denominación de la persona. Verán los romanos quienes por primera vez en la historia utilizan un sistema de denominación de los individuos, muy semejante al usado en la actualidad en los países de nuestro entorno. En este caso, Roma fue pionera en utilizar más de un vocablo para designar a la persona, sirviendo de ejemplo y marcando un camino a seguir en el que hasta hoy en día nos movemos. Para entender lo que el nombre significó para los romanos y la importancia que tenía, debemos de razonar el concepto de gen romana. La gen romana era una organización en sí misma, donde el pater gozaba de un poder integral. Y cito, la gen era solidaria entre sus miembros, incluso inicialmente solo existió un patrimonio único, con él mismo se atendían a la alimentación de todos y se pagaban deudas o sanciones de sus miembros. Pero por encima de todo, lo que daba fuerza a la gen era su culto común, el culto de los dioses familiares, un culto doméstico que era prioritario sobre cualquier actividad familiar, que los mantenía unidos y que hacía que el pater no tuviese hijos. Y si no tuviese hijos, adoptase uno antes de morir para preservarlo y transmitirlo. Fin de la cita. El origen de nuestros apellidos proviene del apellido paterno, que se considera desde la Roma Antigua por la trianomina, que como su nombre lo indica está compuesta de tres nombres, y otras veces hasta por cuatro. El pranomen, el primer nombre de pila, el nomen, el nombre de la genz o el clan, el cognomen, el nombre de la familia o rama familiar, y a veces el agnomen, apodo que recibió una persona por alguna característica física, defecto o vestimenta, que hoy en día todavía se conserva. Tenemos así, Doffy, Goffy, Spy, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado algunas de estas palabras, porque las vimos en algunas de las caricaturas. Todavía nos tocó a nosotros conocer a Doffy Doc, el bato Luca le llamamos, a Goofy, y el trivilín, y el torpe, Spy, ese cuerpo, dicen, cuerpo de barquillo, nosotros lo llamamos. Después de la caída del Imperio Romano, la civilización entró en lo que se le conoce como la Edad Media. No es sino hasta el siglo XII, cuando la gente empieza a usar los nombres o apellidos, a su nombre de pila, para diferenciarse de aquellos que se llaman de la misma forma, ya que anteriormente y posterior a la caída del Imperio, la gente recibió el nombre de pila, y era identificado por la actividad o característica física de la persona. El 5 de septiembre de 1538, Thomas Conroe, vicario general del rey Enrique VIII, ordena que todas las parroquias deben de llevar el registro en un libro, de los nombres de todas aquellas personas que hayan sido bautizadas, casadas, o sepultadas. Y así es como a partir de esa fecha, nacen los apellidos en Inglaterra. El inglés asimiló el primer tipo de patronímico del nombre personal del padre, y otras veces del oficio, u otro pariente que se encargaba de la educación del niño. El patronímico se formó a partir del genitivo, apóstrofo S, is, de latín, de la tercera declinación, con valor de posesión o pertenencia. El genitivo. El germano adoptó la S, y pasó la influencia al inglés, por lo que vamos a encontrar el nombre, o lo que hoy conocemos como el apellido con la terminación S. Por otra parte asimiló el patronímico, con el uso de la palabra son, al hijo del, al final del nombre. Esta fue forma, fue mucho más común en el norte de Inglaterra. Tenemos así Richard, Richards y Richardson. Roger, Rogers, Rogerson. Robert, Roberts, Robertson. Y en los oficios de inglés, tenemos John Smith, o Smith, que traducido quedaría como Juan el Herrero. Charles Brown, Carlos el Moreno o el pronunciado. Peter Wood, como Pedro, el de la leña. Richards, Cook. Ricardo, el de la cocina. Sanders, el arenero. Foster, el que da manutención de una forma altruista. Cox, el del timonero. Ward, el aprendiz. En el mundo secta actual, el idioma gaélico, se forma con los prefijos, Mac, como hijo, y Nick, como hija. Y en la transcripción del inglés, queda como Mac, antes de la palabra. Ya sea para hombres, o para mujeres. Y así, los patronímicos gaélicos, van a quedar como, Mac, don't hate, o Nick, don't hate. Y en otras lenguas, queda, o pasa para el inglés, como el McDonald, ahora sí saben de dónde viene, McDonald. Y si no, nada más comprando la cajita verde. En Irlanda, el prefijo puede transformarse también en Mac, o en M. Sin embargo, en apellidos irlandeses, es más habitual, el prefijo O. Y entonces, tenemos, O, no me, O, jara. En los toponímicos, vamos a encontrar aspectos de la vida diaria de un lugar, o características del mismo. Encontramos, Hanbril, lugar del puente, o que está, sobre el río Cam. El puente que está sobre el río Cam, y que comunicaba, al lugar de Cam. Oxford, que es el vado, el vado de los bueyes, porque en Inglaterra, encontramos ríos, que tienen a su paso, vados, lugares donde el cauce del agua, es poco profundo, y anteriormente, era muy común, encontrar vados, que puentes. Antiguamente, encontramos, Cambridge Shire, y Oxford Shire, la palabra, Shire, antiguamente, era para referirse al condado. La encontramos, en un número de lugares, que terminan con este vocablo, por otra parte, la gente del sur, de Inglaterra, no tenía estos vocablos, en el uso de la lengua, por lo que no usaban, para nombrar a las ciudades, de esta forma. Hoy en día, la palabra, Shire, la usan, para referirse a condados, que fueron famosos, por su casa. Especialmente, Northampton Shire, y Leicester Shire. Los vecinos, los vocadores, usaban perros, para cazar zorros, desde el siglo XVII, y todavía, hoy en día, mucha gente, piensa en los condados, como áreas, en donde la gente, tiene actitudes, pasadas de modas, o antiguas, lo que para nosotros, sería como aquellos, los pueblos mágicos. Aberdeenshire, el prefijo Aber, significa, confluencia de aguas, o boca de río, boca de mar. Finlandia, fin y land, land, lugar de, o tierra, en donde hay peces, de gran aleta. Green land, como la tierra verde, puede ser una tierra, de muchos pastizales. Iceland, una tierra, de hielo, iceberg, del témpano, témpano de hielo, que es el lugar, de los témpanos de hielo, o la tierra fría. Netherlands, que significa, bajo tierra, por los países bajos, de bajo nivel, o que están, sobre el nivel, del mar. Poland, de un grupo étnico, polani, que habitó, en las tierras del orillo, del río Barta, de donde nació, la palabra Varsovia, y se tomó la raíz, de la palabra, y se le agregó, a la terminación land, y queda como la tierra, de los polanís, lo que le llamamos, Polonia, o Polacos. Maryland, la tierra de María, en homenaje, a la reina, Enriqueta María, de Francia, esposa, esposa del rey Carlos, de Inglaterra, en 1632, quien la recibe, de regalo. Todas las se podían regalar, esas cosas, ¿no? Y nada más, casas blancas, ¿no? Indianápolis, de indio, por los grupos étnicos, y polis, del griego ciudad, lugar, en donde habitan, los grupos étnicos, conocidos como los indios. England, de England, y land, la tierra de los anglos, también, por un grupo étnico, que habitó, en ese lugar. Minépolis, palabra mini, término que la lengua, de los siuts, un grupo étnico, significa agua, y polis, la ciudad, en donde hay mucha agua. Scotland, Escocia, como su nombre, de scotus, término latino, que significa irlandés, y su forma plural, de scoti, esta hace referencia, a los colonizadores, gaelicos de Irlanda, que sería la tierra, de los escoceses. Your, la palabra, viene de yog, que tiene el mismo significado, del inglés antiguo, eog, y el sufijo, big, procedente del, proto-indo-europeo, y significa, campamento o asentamiento, reemplazado, por el nórdico antiguo, big, o peak, puerto o bahía, en el sentido, sería lugar del caudillo, o de los caudillos, Cleveland, cliff y land, precipicio, o tierra montañosa, Portland, port, land, puerto, y tierra, la tierra del puerto. ya para terminar, Hollywood, Hollywood, que es acebo, que es el bosque, bosque de acebo, el acebo es un, en las casas, para adornar, las casas, y entonces, bueno, eso es uno de los nuevos, aprobados, de lo que estamos, trabajando con los patronímicos, y los patronímicos, del inglés, gracias. Muchas gracias, al maestro Gabriel Castillo, hay que tener la mayor claridad, de lo que vas a trabajar, entonces, algo muy olvidado, yo lo digo cuando regreso a, mi antigua escuela, que es biología, aquí en la UAP, pues, hay mucha imprecisión, en los conceptos, por eso empiezo con este, pensamiento, si como afirma el griego en el crátilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa, está la rosa, y todo el nilo, en la palabra nilo. Pues, saludo a todos los magistrales, que hacen posible, este evento cultural, a todos los asistentes, y también quiero manifestar, esta alegría, pues, nos acompañan, en el dodécimo aniversario, de la academia, de lenguas clásicas, anunciaba, mi propósito, con este pensamiento, del golem, pues, a través de esto, pienso en la definición etimológica, pues, es importante, porque nos dice aquello, por lo que, el nombre, se ha impuesto. Al empezar a revisar, el apartado de palabras, empecé a pensar, en los entornos, que plantea, un filósofo español, Javier Echeverría, porque, pues, las palabras, tienen siempre un sustrato, una aproximación, a una realidad. Entonces, este filósofo, plantea tres entornos, que es el de la biósfera, sabemos que son plantas, animales, los montes, los ríos, la ciudad, muy conocido por las casas, los edificios, y un nuevo entorno, de hecho, no he revisado, casi nada de este entorno, pero, es el lenguaje, que proviene del mundo, electrónico, el digital, palabras, como, este, Whatsapp, Facebook, ciberbullying, emoji, todo esto, que procede de estos entornos, ¿no? No, no me he detenido mucho a revisar, solo, este primer apartado, es para decir que, me voy a enfocar en el primer entorno, que es, este, propiamente la, la biosfera, en este sentido, voy a encontrar en, en la revisión, como ya lo anunciamos, la flora y la fauna mexicana, se me hace atractivo, porque, en el náhuatl, nombran a los animales, y a las plantas, y después, este ejercicio, se vuelve a tomar, en lo que es, en la denominación, por parte del sistema lineal, sistema de clasificación binomial, entonces, en el momento, empiezo a encontrar, una cantidad considerable, de animales, y de plantas, pues, ahí aparece ya, el primer animal, que es conocido como, el sensonte, el sensontlatale, el sensontlatole, y, por el sistema lineano, el mimus poliglotus, entonces, empiezo a pensar, en los nombres, que es lo que contiene, esta ave, es, es muy conocida, porque, aparece, de hecho, en uno de los cantos, más, o de los poemas, más célebres, de Zahualcóyos, que dice, amo el canto, del sensonte, abre de las 400 voces, ahí aparece, esta ave, y también, en el cancionero mexicano, estaba viendo, estaba escuchando, más bien, uno de esos cantos, de Villa, cuando van a cantarle, a su tumba, los jilgueros, y los sensontl, entonces, es frecuente, el canto del sensonte, además, porque, como cita, el padre, José Luis, José, que es, la voz de Dios, para el mexicano antiguo, pero, a lo que voy, es que, el sensonte, quiere decir, el que posee, los 400, así nada más, posee los 400, se compone de sensontli, y de una partícula posesiva, y ya, sensontlatale, o sensontlatole, agrega la palabra, tlatoli, que tlatoli, propiamente, es lo que significa, palabra, de ahí, pues, se tiene, este concepto, de la vírgula, como la palabra, el sensontlatole, entonces, literalmente, es el que posee, los 400, los 400, las 400 lenguas, aunque ya se, extiende a los canos, por el poema, también, de Sahuacolio, es, este, esta ave, que ya desapareció de aquí, pero, anda allá afuera, está volando, ya voló, pues, canta muy hermoso, y ahora veamos, en confrontación, bueno, más que en confrontación, el diálogo, que he puesto, estos nombres, con el mimos, poliglotos, mimos, pues, sabemos que es el pantomimo, del verbo, este, mimeuay, es imitar, y poliglotos, mucho, glota la lengua, imita, ahí es un imitador, de muchas lenguas, es una naturaleza, de esta, imitar, otros sonidos, que escuchen, en su entorno, entonces, vemos como se acerca, la lengua náhuatl, sin ponerse de acuerdo, con la parte, del sistema, de clasificación binomial, y como que se aproximan, a esa, a esa misma realidad, entonces, ya a partir de ahí, he empezado a sugerir, nuevos conceptos, o conceptos que no, que ya han propuesto, desde la filosofía, pero que para la biología, no se han tocado, como el modus vivendi, como un concepto de vida, esa diaita, ese modus vivendi, de los, de los animales, entonces, pues bueno, esta es una primera revisión, que les presento, en la siguiente imagen, aparece otro animal, muy, muy hermoso, aunque muchos dicen, que es paquero, pero yo, muy hermoso, es el tlacuache, este, cuando nos invitan, a comer el náhuatl, te dicen, islacuá, este, tlachcani, en el sentido, que la tortilla, hace, la parte por el todo, o sea, a partir de la tortilla, ya la están invitando, a comer, a mi mesa, pero, ¿por qué cito esto? Porque el tlacuache, incluye esta palabra, hua, que es comer, como es integrante, la lengua, tlacuá, y que come algo, y después pasó, el tsin, el tlacuache, esto me fascinó, porque, empecé a buscar, cuál es ese fragmento, del tlacuache, que está inmerso, en la palabra, entonces, este tlacuachito, sabemos que es, es un modelo marsupiales, se llama, antiderfis marsupiales, también es una palabra, que bueno, hago reflexión en su etimología, delfis es la matriz, y tío es dos matrices, es la estructura, pues propiamente, de los órganos reproductores, de este animal, y marsupiales, pues es la bolsita, entonces, empezamos a pensar en esto, me doy cuenta, que esos comeloncitos, son los tlacuachitos, se pueden ver ahí, en la imagen, tienen unas dos semanas, de gestación, y de ahí son pasados, a la marsupia, y aunque la más grande, buscando alimento, estos no dejan de comer, yo pienso que esto es, lo que sugiere el nombre, de los tlacuaches, los comeloncitos, entonces, me llama la atención, me sorprende, como, este, podemos ver, que fragmentos, de la realidad, pueden ser tocados, por, con la lengua, entonces, no hay ninguna, este, discusión, que pueda oponer, en tanto a los nombres, porque aunque, ocupamos dos lenguas, para, podernos acercar a estas, a estos seres vivos, vemos que la realidad, no se aporta, entonces, pues este es, el tlacuache, son muy bonitos, son controladores, de muchas plagas, entonces, si los ven, no los matan, vienen ahora, una planta, una planta, esta es la, la sempasucha, si nos ocupamos, así como, recuerdo estas palabras, del, del doctor Custino, con el genio, de la lengua náhuatl, que aprendían a nombrar, bien las cosas, muchas veces, escuchamos sempasucha, y le decimos, flor de muerto, flor de muerto, pero flor de muerto, equivale a, mici, chochica, sería flor de muerto, entonces, de aquí viene la, la pregunta, que es, entonces, la sempasucha, lo primero que se hace, es, normalizar, ahí dice sempasucha, tenemos que normalizar, y decir sempasucha, cambia un poquito, ya la, la pronunciación, para hablar de sochic, flor, y el número 20, que es la primera veintena, flor por veintenas, y eso a mí me empezó también, cada aumento, cada acercamiento, a la naturaleza, a través de la lengua, es apasionante, porque, como dice el poeta, Natario Hernández, 20 flores, una flor, y se refiere, recordando mis clases de botánica, a esa estructura, de la flor, que es una inflorescencia, que son varias flores, en torno a una, y yo, bueno, pues esto puede ser una alusión, a flor por veintenas, o los cultivos, que son abundantes, donde, cae, pues propiamente, la semilla de esta planta, se esparce, y germina rápidamente, entonces hay abundancia de flores, entonces esto es lo que me llama la atención en el nombre náhuatl, en el nombre latino, el taguete sereta, que hace alusión a un, este, a la divinidad, entonces, etrusca, y pues por su tamaño, al parecer, tiene la misma dimensión de la planta, lo presentan como un niño, un metro más o menos, y le atribuyen cierta belleza, por eso, desde la, el nombre binomial, que es guineano, las taguetes son aquellas plantas, que son hermosas, les van a dar ese nombre a las plantas hermosas, ahí vemos la hermosura de la flor de muerto conocida, Sempasuchil, Sempasochit, o Mitkishochit, entonces, volvemos a ver que, están relacionadas las dos lenguas, con algún aspecto de la, de la realidad, y algunas coinciden, en algunos momentos no, pero, en los nombres que he venido revisando, hay coincidencias, entonces, paso ahora, a otro animal, ese se llama Zopilote, Zopilote, que es el Zopilot, y también, como la lengua es integrante, paso ya, a los nahuatlismos, pasan al español, como Zopilote, pero es, la primera parte, Zotl, ahí está una de las, características de la pronunciación náhuatl, el Zotl, que es este, porquería, inundicia, y Piloa, que es el, el colgar, el que cuelga la inundicia, ven como se ve, cuando anda volando este animal, y donde hay una cantidad de ellos, sabemos que por ahí, hay algunos restos, porque están ellos anunciando esto, entonces, Zopilote, quiere decir eso, y Coragis, Atratus, Coragis es este, es el cuervo, y Gip, este, el buitre, ¿por qué? Porque ahí viene la comparación, de este nuevo animal que conocen, con los cuervos y los buitres, sabemos que los cuervos y los buitres, también son carroñeros, entonces, ahí viene la primera relación, la otra es, el ater, es el negro, pero, muchas veces lo he visto, atribuido al negro de las nubes, las nubes a veces, cuando va a llover, son aterradoras, bueno, ahora, como ya estamos bien cubiertos, pues no tanto, pero yo quiero pensar, en el momento en el que las casas, pues no eran tan fuertes, ¿no? Aterraba ese tipo de negro, distinto al níger, ¿no? Entonces, por el color negro, la morfología, lo ves, entonces, dices, ¿sabes? Te voy a llamar Coragis atratos, me viene llamando la atención, revisar estos nombres, porque actualmente, están colocando nombres, sin tanta, sin tanto que luego le ponen, a la avispa mozartela de Tobén, ¿por qué? Porque te gusta moza y de Tobén, bueno, está bien, pero, pero no, la avispa no, este, escuchaba moza y de Tobén, entonces, eso es lo que me llama la atención, y este, esto es frecuente que veo comentando el modus vivendi de los animales, que de hecho estoy preparando un pequeño artículo para empezar a ver un concepto de vida, la biología a través del modus vivendi, sabemos de la biología, pero no ocupando este modus vivendi, y que reforzaría muy bien al asunto de la ectología, y por ahí un poco a la ectología, pero más a la ectología, que es un asunto más evolutivo y que trabajo ahí, pues este es el coragis atratus o el sopidote, los dos nombres se oyen bien, la siguiente es una planta también, si la miramos bien es un epazote, vuelve a aparecer el nombre del epat, el zorrillo, hay un topónimo, el epatlán, lugar de los zorrillos, y zotl es también lo que es la porquería, la inundicia, entonces llama la atención por qué llamarle a esta planta así, y pues quien ha tocado esta planta despide un aroma fuerte, algunos dicen que sí se parece al aroma del zorrillo, estaba discutiendo una vez con alguien, que no tanto, en algunos sí, pero pues es que también es ocupado como condimento, en ese chileatol, en una sopa con epazote, está rico, está rico, pero fíjense que por este aroma intenso, pues prácticamente le van a poner, por comparación a estas flatulencias de este animal, que no son tan agradables, pero es de aroma intenso, la planta es de aroma intenso, luego nos preguntan que cómo identificamos plantas, pues a veces no recuerdo el nombre, no recuerdo la imagen, entonces muchas veces se vale uno, de cortarle un fragmento a la planta, y con el aroma uno la reconoce, en estos sistemas de clasificación, bueno, este es el epazote, y se le llama el genopodium ambrosioides, este es el nombre, el nombre científico, sabemos que la primera parte es el gen, la parte del ganso, ¿por qué? porque esa imagen así aérea, se ve como una pata de ganso, entonces la segunda parte de la palabra es el pus, la pata de ganso, esa es la parte morfológica, y vean lo hermoso que empiezan a revelar los nombres, porque el ambrosioides, viene de la ambrosía este un buen, entonces, se les pone este nombre a las plantas, que tienen aroma intenso, me volvió a aparecer ahí el aroma intenso, entonces por eso me llamó la atención esta planta del epazote, la siguiente, esos son los gatos, el mistri es el gato, lo trajo sin como león, le dan otros nombres, me llama la atención el ejercicio del mundo náhuatl, que es el maestro salvador que lleva a ese nombre, el gatito, pues las terminaciones ton, pues es el gatito, como el gatillo, entonces es el gatito, y de ahí viene, pues posiblemente, bueno, igual que está el tlacomístico, que tlaco, lo conocemos por la palabra tlacoyo, que la tortilla es todo un círculo, y tlaco es la mitad, lo doblamos, y ya, pues es el tlacoyo, la mitad, pero el tlacomístico es un gato mediano, de mediana talla, comparado con los otros gatos, ahí le puse cacos, porque también le llaman cacomístico, pues hay una hipótesis de que deriva, a cacomístico, pero yo ya estaba pensando más en una palabra como greconagua, porque es gato malo, ahorita voy a decir por qué, una mezquita ya de las culturas ahí, la siguiente, ¿por qué? porque se le llama basaristus astutus, por uno de los nombres de Baco, el basario, razón por qué, cuando uno entrevista a la gente, le platican sobre los destrozos que hacen estos animales en los gallineros, le digo es que es al revés nosotros, estamos acercándonos a su vida, es al revés, pero bueno, entonces, algo particular es que en los relatos, es que el animal, no solo sacrifica al que se va a comer, sino deja hecho una cantidad tremenda de sacrificios, y esto pues bueno, vamos a relacionarlo con las bacanales, que pues en estos ritos, también se tenían los excesos de placer, y pues sacrificios también en un momento, entonces, esta relación de la parte mitológica, pues se le va a agregar un poco en este asunto del animal, por eso es el cacomistre, si son todavía, yo vengo de Cholula, son abundantes, todavía vi siete que llegaron allá al poblado, llegan en banda, ¿no? Cuidado con estos cacomistres, pero vean, entonces por eso pongo esto de las bacanales, cómo se relaciona la palabra con estos excesos del animal, bajo al siguiente, y este es el último, es el mapachito, el mapache, entonces el maic, es la manita, y el verbo pachoba, algunos han sacado la etimología de apapachar, apachar físicamente y con el alma, pero aquí el mapache es sujetar las cositas, utiliza mucho su manita, ahora, el propión, los dos, pues tiene que ver con la constelación del perro mayor, ahí hacia ese lado, ahí, el antecánis también le llaman, por pertenecer al grupo de los cánimos en un sentido mayor, entonces como hay una relación de grupo, pues se le va a poner por eso también este propión, pero lo que me llama mucho la atención del lotor, es que significa como lavandero, yo dije, bueno, pues lavandero, no le he visto su lavandería, pero bueno, este animal lo que hace, es que cuando se acerca a los lugares, el agua para ver, qué tipo de animales él va a capturar, por eso se ve como si estuviera lavando, y ese es el específico, el nombre específico que le van a dar al mapachito, si podemos ver, desde el mundo náhuatl, la palabra te dice que usa las mandos, ahí literalmente las mandos, y desde el nombre binomial vemos que en este sentido se ve como si estuviera lavando ese modo de vida, entonces, ¿por qué vengo haciendo este trabajo? esta parte yo creo que la tenía que colocar al inicio, pero ya después de pensar en que me faltan muchas plantas, ahora que acabo de conocer a la Ocedo, yo aquí estoy esperando que lo ve, ahí para ver la hermosa flor, dije pues, mi conclusión más bien es empezar a ver mis motivos, ¿por qué me motivo a escribir esto? pues, en un origen rural, en un origen del campo, pues vengo, y hasta estaba pensando así, en mi infancia, ¿no? en donde se vivía poco, dentro de la casa y mucho fuera de ella, mucho más fuera del internet, bajo un cielo muy soleado, en donde los rebaños transitaban entre las calles de tierra, con arbolado abundante, en donde la lluvia y el calor se hacían sentir con plena eficacia, ahí sí, no había ventiladores, son un motivo de una índole personal para estar buscando esto, y mi condición como biólogo, pues me lleva a esto también, a empezar a indagar en estos asuntos de los nombres, y ese tercer momento en el que yo me inserto es en estos entornos, pues veo que el lenguaje proviene de estas realidades, y me encanta el de la naturaleza, porque yo creo que el mapachito, aunque hay crisis ambiental también, pues va a conservarse mucho tiempo, los zopilotos van a sobrevivir por mucho tiempo, lo que sí es algo que a veces me causa un poco de angustia, es este lenguaje que surge, y por eso no me atrevo mucho a hacerlo, en las redes sociales, porque de momento te desactualizan o te actualizan, y de momento desaparece ese lenguaje, no sé cómo esté esa realidad de ese mundo virtual, pero al menos el de la naturaleza es más estable, esta es la razón por la que me llama la atención revisar estos nombres, y ahora he venido encontrando demasiados nombres, el famoso canto del chicochi con el simple, el cochi es un verbo que indica el dormir, el cochin, el cochinito y luego nos da el mal del puerco, el dormirlo, el dormirlo así. Pues bueno, esto es todo, lo que puedo presentar en el momento, pero ya en otro momento voy a seguir enlazando más en estos nombres de plantas y animales. Muchas gracias al maestro Porfirio, para continuar vamos a pasar al tema de Humanismo Nuevo Hispano e Iconografía en el Catecismo Pictográfico de Fai Pedro de Grante, según el estudio del doctor Justino Cortés Castellano, por el escultor Ernesto Vega Álvarez, director de la Escuela del Artesano, en Tepeaca, Puebla, y docente de la Academia de Lenguas Clásicas, Fray Alonso de la Veracruz. Démosle un aplauso, por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias. Al observar la grandeza lograda en las manifestaciones artísticas del siglo XVI, vemos que las obras de arte es donde se siente la presencia espiritual de la cultura española e indígena en un diálogo intercultural. Durante el siglo XVI, España fungió como transmisora de los valores eternos del humanismo occidental, valores que sumó sabiamente a los de estas tierras para hacerlos fructificar en esta parte del nuevo mundo. El arte es un medio para expresar sentimientos y pensamientos que son mostrados por el arte indígena cristiano en su esplendor que le otorgan esa intercultura y esa relación de culturas propias de esta época. en cuanto a la arquitectura, surgió y produjo y produjo formas nuevas por sus especiales necesidades de ver el espacio y hizo que surgieran o que se vieran nuevos elementos de acuerdo a las necesidades que fueron surgiendo. Que esas necesidades se conjugaron con las nuevas y con las anteriores. Por ejemplo, lo vemos en los conventos donde viene el arte gótico, el arte que trae toda una historia atrás desde Europa y llega aquí en estilo isabelino y se conjuga aquí en México con las necesidades que van presentando y se van presentando de acuerdo a la evangelización. La planificación de un monasterio es toda una novedad ya que en Europa no existieron los grandes atrios de México que eran a la vez escuela, lugar de culto y cementerio. como lo muestra en su grabado Diego Valadez en su Retórica Cristiana de 1579 página 207. Los franciscanos Dominicos y Agustinos inventan las capillas posas y las capillas abiertas o de indios. Ambas son creaciones nacidas de la labor evangelizadora de estas órdenes y que se basan sobre un hecho real y ya no hacen alusión a las utopías orientales. Claro que se comenzó con esas utopías con la Nueva Jerusalén y la Nueva Jerusalén que era recuperar esa Nueva Jerusalén prometida en el Evangelio. Y claro que se basan en las realidades de nuestros pueblos que necesitan espacio que como hijos del sol hacían su culto al aire libre en los abiertos patios de los Teotales. Para ellos había que construir capillas abiertas y que nada interrumpiera la vista de las ceremonias. Así que los frailes agudizaron su ingenio y se dieron cuenta que sería un error encerrarlos en los templos. Los conquistadores realizaron sus casas recias fuertes en un plano de defensa. Los evangelizadores en cambio edificaron sus grandiosos conventos en plan de eternidad. La vitalidad del pensamiento de nuestros pueblos originales les dio carácter propio a las diferentes manifestaciones del arte como los frescos en los muros de estos mismos conventos. Nuestros tracuidos copiaron grabados y dibujos que les proporcionaron los frailes para decorar los muros integrando elementos propios en la labor de la propaganda religiosa quedando grabados en la memoria de quienes acudían a dichos lugares. En estos se pintaban símbolos y escenas religiosas como el fresco monumental del convento de Acolma por nombrar alguno y tantos otros en el centro de México. Los murales no estaban solos y aislados sino reunidos por anchas cenefas que le daban al conjunto una riqueza con elementos orgánicos propios de nuestra cultura dándole a la vista una sensación alegre. Estos que sustituyen a los policromados a los a los muros policromados de los Teocales. Todo esto pues es novedoso en el campo del arte. También la escultura cumple su misión religiosa y artística de forma propia usando dos técnicas la estofada en madera para los retablos que fue ejecutada al estilo europeo como lo vemos en el retablo de hueco chingo es hermoso pero toda la influencia es europeo. y la de piedra la de piedra va a estar muy relacionado con esa cultura por el dominio de ella que hicieron nuestros pueblos originarios. la piedra con un estilo propio que también se le llamaba de kit kit que es decir un arte híbrido que encontramos en las fachadas portadas de los templos pilas bautismales etc. Un elemento característico de esta época son las cruces atriales únicas en el mundo que no llevan la figura completa de Cristo que solamente el rostro en donde se unen los brazos. y va al centro porque también tiene un sentido religioso propio de nuestra cultura. El cuerpo de la cruz lleva formas orgánicas como las flores de cuatro pétalos. Esto tiene una explicación indígena que recordará que se recordará en la figura de Jesucristo crucificado y herido y lo relacionará con el antiguo culto a la sangre. Y por otra parte la geometría de la cruz llena de un gran contenido religioso y base de su cosmovisión que el flacuilo plasma sutilmente como una cosmografía. Son estrategias de el clacuilo llenas de una fuerza artística aluciendo a toda esa cultura precortesiana desde su cosmovisión haciendo haciendo de la escultura una manifestación de simbolismos llenos de vitalidad y organicidad. ¿Por qué vital? Porque desde el comienzo de la humanidad existe una necesidad dominante que es el instinto vital y de ahí que los símbolos surgieron de un propósito económico y los símbolos que se originaron de este factor adquirieron en su evolución una cualidad vital por medio de un rasgo característico de un ser vivo y que ahora reconocemos como una fuerza expresiva del arte. O sea conforme fue el hombre observando viendo a la naturaleza vio que tiene rasgos comunes y lo simplificó no mostró toda la figura sino que la fue simplificando él por ejemplo el toro lo llegó a simplificar de esta manera como la que después fue la que tenemos ahora entonces el toro pues la vitalidad del toro está en la en ese símbolo tan sencillo la vitalidad es la idea símbolo del clacuilo que logró atrapar la atención de un aspecto de su cosmovisión en base a una significación predominantemente orgánica he aquí la genialidad de los artistas mesoamericanos frente a el problema de conjugar dos visiones en una para representar el orden que regula la vida y el comportamiento astronómico y todo esto para conjugarlo para expresarlo a través de esa nueva visión cristiana esa visión que también traía una idea de trascendencia que traía toda una riqueza humanística pues también se conjuga con el pensamiento de nuestros pueblos que también tenían una fuerza y por ejemplo la cruz pues representa toda una síntesis del universo de su cosmovisión representa las cuatro regiones del universo el espacio y la cara de Cristo representa el arriba y el abajo entonces quiere decir que Cristo está uniendo y le está dando orden a ese universo o sea que nuestro pensamiento viene a enriquecer el pensamiento europeo entonces en ese encuentro que luego a veces decimos no es que esta cultura pues no tenía tanto valor al contrario esta cultura enriqueció al cristianismo pero siempre ha prevalecido la idea del conquistador sobre los conquistados y entonces ya es tiempo de descolonizarnos las visión entonces todo ese trabajo de el tlacuilo de conjugar dos visiones en una para representar el orden que regula la vida y el comportamiento astronómico por medio de elementos en los dibujos de los maestros indígenas con frecuencia los orígenes de estos símbolos están en las profundidades de la cultura y aún los utiliza y cuyo significado primario se perdió por las vicitudes históricas la forzosa asociación de dos culturas produjo entonces una obra original es un espacio de fuerte arte mestizo que estableció una relación entre la eficacia de la imagen como símbolo y su vitalidad como representación de la esencia del objeto visualizado la imagen correspondía al deseo o a la intensidad y a la destreza que le llevó a la estilización reconocida como vital la vitalidad resultó suficientemente para representar la imagen y continúa siendo suficiente en los pictogramas del catecismo de Fray Pedro de Gante que el padre Justino Cortés supo encontrar su significado por medio de la analogía que le permitió distinguir una correcta asociación de una incorrecta ya que una razón analógica no es simplista y fácil sino tiene que convencer con argumentos fehacientes para su interpretación el símbolo estilizado de cualquier imagen es ideoplástico por un sentimiento interno conjugado por la observación externa de ahí que nos lleva a el signo y el paso siguiente es la elaboración de un pictograma y de aquí se puede pasar a la escritura formal así que cuando el tranquilo fue capaz de crear un símbolo que no copiara la naturaleza sino que lograba plasmar lo que es esencialmente trascendente lo que existe y no se puede ver dio un paso más en el desarrollo de su conciencia y que fue más allá de la experiencia mediata a el crecimiento de la mente la alegría en el arte no es inferior a la que otorga la religión hay un parentesco entre ambas que viene del sentimiento de estar en el corazón mismo del ser y gran ataque bien nos quedan unos minutos que podemos aprovechar si alguien quiere hacer un comentario preguntarle a alguno de los ponentes es el momento por favor adelante me llamó la atención lo que no tengo con el trato preciso pero el nombre de Greenland es también una especie de falacia bueno es una falacia fue como mercadotecnia en su momento para que pues los habitantes dijeran ah pues es la tierra verde pues vámonos y oh sorpresa cuando llegan ven que pues es un lugar pues muy frío entonces también es ahí interesante ver ahí quién tuvo esa argucia de comer de nombre pero si es que regularmente muchos de los nombres se dan en alguna época del año entonces si tú lo visitas en época de calor si lo vas encontrar pero no siempre permanece ese verde entonces si va a cambiar va a cambiar es con la última palabra que yo observaba es con hollywood y mucha gente lo toma como hollywood como un bosque sagrado cosa que no es cosa que ya está referente al tipo de árboles que hay en ese lugar ahora también se le atribuían cosas mágicas a los árboles entonces por eso que lo toman para la navidad y en la también la magia carotecnia es lo que nos hacen pensar y para el profesor porfirio que también me interesa muchísimo también bueno no sé si el cuatrocientos tenga porque los están en número pero también tiene una especie simbólica como por ejemplo la biblia del siete en fin entonces que otro valor simbólico tiene el cuatrocientos aparte de ser esta cantidad numérica para el sensontle específicamente si sobre todo se toma el número cuatrocientos para el sensontle ayer escuchaba los comentarios del maestro Roberto en el mundo Nahual también se va a relacionar su escritura con asuntos de la naturaleza entonces otra vez el sensontle vuelve a ser una integración de dos palabras que es el número uno se que es literalmente cabellera en la revisión que hace el doctor Cristino Cortés en el catecismo pone varias formas de representar al sensontle al número cuatrocientos por ejemplo puede ser algo semejante a una rama de un pino las hojas son en forma de aguja y se piensa que son cuatrocientas hojas de ese pino pero pues también puede aludir a cuatrocientos cabellos por la abundancia entonces los números van a estar como en este caso trae relacionados a algún asunto es que yo tenía precisamente la idea de que el cuatrocientos podría quizás ser como como para decir como mucho o sea como algo casi infinito pero no decir infinito necesariamente pero sí es decir que ya casi no lo puedes contar y la otra cosa es porque en el poema de Nezahualcóyotl no lo llama Sensontle cuando dice yo amo el canto del Sensontle dice Nehuat Niklasotla In Sensontotot Icuacau exactamente entonces el Tototl pues es también el ave entonces el ave de los cuatrocientos ya el Icuicau es lo que lo poseído ahí el canto ahí le pone el Icuicat sí de ella por eso es en otros documentos es el Tlatori y se acerca por el poema al Icuicat el canto y efectivamente de hecho el número abundante en el mundo Náhuatl es el primer número mayor que es el 20 que es otra vez el C1 igual como en el Sensontle el Senpatsot y el siguiente número el más elevado es el Chiquipili Senchiquipili que se refiere a una bolsita donde se contaban algo así como el incienso cuatrocientas perlitas de estas entonces Senchiquipili entonces a partir de ahí si uno revisa la numeración Náhuatl puede llegar al infinito nada más vuelves a utilizar eso es muy bonito en las revisiones que hacemos de la numeración Seomeye Náhuatl entonces Chiquipili ocho mil Senchiquipili una cuenta de ocho mil y entonces Om Chiquipili ya llega hasta el dieciséis mil Yei tres Yee Chiquipili ya llega hasta el veinticuatro mil ya se sigue contando y si quieres veinticuatro mil uno dices Sen no Yee Chiquipili y Pan C sobre veinticuatro mil ayuno veinticuatro mil uno y así te puedes ir hasta el infinito gracias bueno agradecemos su presencia vamos a dar unos minutos de receso volvemos a la cuarta mesa literatura filología y filosofía chiquipili chiquipili ¡Adiós! Accesse